¿Sobre el método que se está determinando para los candidatos aquí en Mante y Largo? Yo creo que es muy ad hoc, definitivamente todos tenemos que plegarnos a las instrucciones del partido y Mante entra dentro del primer esquema de poder irnos a una asamblea de delegados. Aparece correcto y esas son las instrucciones de nuestro partido, de nuestro presidente, el primer periodista del estado, nuestro gobernador aquí en Tocantú, nosotros encantados de la vida. ¿Van en torno a la unidad? Definitivamente que sí, en torno a la unidad el candidato que en turno el partido designó. Ajá, ok. ¿Unidad? No, es una comisión de delegados. ¿Habría consenso para poder llegar a todos? ¿Están dispuestos cada uno de ustedes? Yo creo que de mi parte llegó completamente. ¿Cómo va Pablo González particularmente? Yo estoy muy ocupado en mi encomienda actualmente. Creo que eso es lo que me encargaron y tengo que sacar adelante y tengo que cumplir. Cerrar el año bien con todos los compromisos laborales, con la empresa con la que estoy trabajando. Es muy importante para mí, es un reto, cerrar el año bien, cumplir con todo el personal explicando, cumplir con todo el personal escuchando. Eso es lo que me preocupa y me ocupa en este momento. Creo que es una de las mejores opciones. Yo creo que ahí promovemos en la unidad, no se divide tanto, no se polarizan los grupos, la gente. Creo que es correcto. Estamos convencidos de que hemos hecho trabajo, que tenemos trayectoria, que tenemos arraigo, que tenemos compromiso, pero sobre todo voluntad de hacer las cosas. Y si eres, por mayor razón. Hay compromiso de trabajar con el Mante, tenemos proyectos, tenemos plataformas para trabajar. Y creo que hay mucho que darle al Mante. Estamos completamente convencidos de que podemos hacer las cosas. ¿Cómo recogieron la designación esa del método de unidad? Yo digo, estamos en la mejor disposición. Todos los métodos son correctos, todos los métodos son apropiados. Dependiendo del municipio, se dio el procedimiento. Mante, hemos vivido varios procesos. Creo que el método que se seleccionó aquí hoy, para promover y fortalecer la unidad. Yo estoy completamente de acuerdo en que es siempre y cuando se promueva la democracia, se fortalezca la democracia, entre el partido, y que promovamos la unidad. ¿Están las condiciones dadas para eso? Yo creo que cualquier procedimiento es correcto y yo creo que vamos a analizar como quiera, pero estamos en la mejor disposición de entrar en el partido. Es una muestra más de que el partido busca el fortalecimiento hacia el interior. Bueno, nosotros estamos, coincidimos con esta postura y avalamos si estamos a la mejor disposición para apoyar esta decisión de la democracia. Mira, ahorita no son tiempos todavía de las emisiones. Ahorita son los mismos, faltan todavía los convenios, las alianzas que se van a dar. Yo creo que vamos a esperar y nosotros estamos dedicados a un trabajo legislativo, a cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía nos dio. Y pues bueno, ya en su momento estaremos definiendo y tomando una decisión al respecto. Nosotros nos dedicamos a hacer política con el trabajo diario. Viviendo el PRI ahorita aquí en Tamaulipas, se acaban de definir métodos. Mira, les parece el sector campesino. ¿Qué representa para ellos? ¿Cuál es el que más se identificaría aquí en el marzo? ¿Cuál sería mejor para...? Bueno, mira, definitivamente en lo personal y por mi partido, a mí me hubiese gustado un candidato de unidad. Sin embargo, en la vista de que hay varios compañeros que tienen derecho y se sienten en condiciones, creo que la decisión de que fuera por delegados es una buena decisión para que hagan su trabajo y podernos atender y tener al más fuerte como candidato.